¿Dónde está Matilde? ¿Usted? ¿Pero cómo se atreve? ¡Lárguese! ¡O la llama o subo a buscarla! ¡Descapado, impertinente! ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Qué mamá, Matilde! Usted se calla y no me va a decir lo que tengo que hacer. Ahorita les vamos a traer. ¿Dónde está la recámara de Matilde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que dónde está la recámara de mi mujer? ¡Bájate! ¿Dónde crees que vas? A ninguna parte. Solo vine a cambiarme. No, mi nieta, si vas a fugarte con tu amante. Y no te atrevas a negarlo porque los vieron en el kiosco haciendo planes. ¡Por lo menos ten el valor de aceptarlo! ¡Está bien, lo acepto! Amo a otro y me voy a ir con él. ¡Cueste lo que cueste! Me dijo que nunca me levantaría la mano. No me recuerdes todas las estupideces que te dije. Cometimos un gran error. Nunca debimos casarnos. Pero podemos pedir la anulación y todo el dinero que gastó en pagar las deudas de mi familia y lo demás. No sé cómo, pero se lo voy a devolver. Así que lo sabías. Tú también participaste en el juego junto con tu madre y tu hermano. Y yo que te creía inocente e ingenua pensando que tu parqueadad se debía timidez. Pero no era eso, ¿verdad? Sino rechazos y a mí. Estúpida, hablándote de amor. Diciéndote que eras un regalo que la vida me había dado. ¡Qué bien fingiste, hipócrita! ¡Qué bien! Termina de vestirte que ya me quiero ir. Se va. No, no, ven para acá. Nos vamos porque tú te vienes conmigo. Eres mi mujer. Llevas mi apellido. Cobrí las deudas de tu familia y salvé a tu padre de morir en la vergüenza. Si te vendiste o te vendieron, me da igual. Porque por ti me perteneces. No se te ocurra tratar de reunirte con ese infeliz porque sí lo haces. Te juro, Matilde, que lo mato. Parece que la mercancía que me vendieron no es de primera mano. ¿Cómo? Me refiero a su hija y no me diga que tampoco sabía lo del amante. ¿Cómo se atreve? ¡Basta de farsa, señora! Hace tan solo unos minutos, Matilde intentaba afujarse con un infeliz, un tal Adolfo, del que según sus propias palabras, está muy enamorada. Lo sabe, ¿verdad? ¿También su marido? No, no, no. Y por lo que más quiera, no le diga nada a Hilario. Se lo suplico. Se lo ruego. Está bien. Ordené a sus criados que suban el equipaje de Matilde al coche. ¿Qué vas a hacer? Me la llevo. Pero, Manuel, entiendes... La compré, ¿no? Estarás cometiendo un error. Seguramente, pero tengo tanta rabia dentro de mí que si no me les quito, de alguna manera reviento. Adolfo nunca me engañó, tía. Todo fue una mentira. Una treta que seguramente urdieron mi mamá y Humberto junto con Manuel. No, él no. Pero ellos sí, ¿verdad? ¡No sé nada! ¿Qué fue lo que pasó? Mi tía se lo va a explicar. ¿Era Adolfo Solís? ¿Cómo pudiste ser tan impudente, tan estúpida? Usted es la culpable de todo. Ha destruido mi vida, ha matado mis ilusiones. ¡Mire lo que ha hecho de mí! La responsabilidad es tuya por haberte fijado en un pelado. ¡Bájate ya, madre! La única satisfacción que tengo en irme con Manuel es la de no volver a verla nunca más. ¿Me oyó? ¡Nunca más, madre! ¡Nunca! Despídete. Se nos hace tarde. Adiós, papá. Por Dios, Matilde, no llores. Cuídese mucho. Sí, tú también. Nos retiramos. Con su permiso. Que tengan buen viaje. Algo ha pasado, ¿verdad? No ha pasado nada. A Manuel le mandaron un recado urgente de la hacienda y tiene que volver de inmediato. ¿Pero ella por qué está tan angustiada? Ay, por favor, Hilario, es normal. Le da tristeza dejarnos. Así que deja de imaginar cosas y métete a la cama. ¿Dónde está Matilde? ¿Usted? ¿Pero cómo se atreve? ¡Lárguese! ¡Ola llama o subo a buscarla! ¡Descargado, impertinente! ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Qué problema, Matilde! ¡Usted se calla y no me va a decir lo que tengo que hacer! Mi hermana se acaba de ir con su marido. No. Eso no es verdad. No tengo por qué mentirle. La fiesta ya terminó y los recién casados se fueron. ¿A dónde? Eso no le incumbe. ¡Ah! Si no se va, en este mismo momento disparo. Me voy a encontrar. aun cuando se la hayan llevado al fin del mundo. Mamá, ¿estás bien? ¿A poco ibas a disparar? No lo sé. ¿Qué te tiraste? Es el motivo del problema entre Manuel y mi hermana. ¿Cuándo te enteraste del arreglo que hice con tu madre? Casi enseguida. ¿Y desde luego estuviste de acuerdo? Nunca estuve de acuerdo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Porque no me quedó más remedio. ¿A dónde vamos? A San Cayetano. ¿Sin detenernos? Así es. No vamos a parar en ninguna posada. ¿Quieres? Bueno, para refrescarme y... Está bien. Ya tomaste mucho. ¿Y qué? No, pues que el borracho luego hace burradas. ¿Estuvieron aquí? En algún lado le prendería fuego al lugar. Ya ves. Ya ves lo que te digo. Pero no es tan, delfino. Así que tengo que emborracharme para no pensar en lo que es infeliz de estar haciendo a estas horas. Ella no quería irse con ella. No quería. Ya olvídala. Ya olvídala. ¿Alguna vez te has enamorado de verdad? ¿Has sentido como alguien se te mete hasta el fondo que tienes a esa mujer en la sangre? Están los mismos huesos. No, pues tanto así no. Pues yo sí. Siempre supe que su familia no iba a permitir que nos casáramos y muchas veces pensé en alejarme. Dejarla. Pues lo hubieras hecho. No pude. No pude porque... porque la amo y siempre me revelé ante las injusticias que dividen al rico del pobre, del bello, del encumbrado. También porque... también ella, mi amada, me quería de verdad, se aferraba a mí con tenacidad, con pasión. Tal vez si hubiese podido hablar con su papá y él me la habría negado, a lo mejor me habría resignado. Pero recurrieron al engaño, a la infamia, la obligaron a casarse con ese hombre, pero ella me quiere a mí, Delfino, y no puedo abandonarla. Si hubieras visto su cara de angustia, su desesperación. No, Delfino, no es justo y aunque me pase la vida entera buscándola, la voy a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!